Hola y muy buenas a todos, continuamos con Radioactive Snake, Culebrillas, Culebrillos y Amantes del Sirope Y bueno, este si íbamos a ir al búnker es más corte... O sea, he grabado un montón, estoy continuando directamente, no os voy a mentir, de la anterior partida Y porque... quiero hacer una visita al búnker Quiero hacer una visita al búnker Es que me desconecté y tal, dije va, voy a irme a la cama y tal Y luego pensé, no, no, porque pueden ser cosas muy interesantes de aquí Vamos a ver que sale Una batida a esta zona Y aparte vamos a hacer una visita al enemigo, a modo tregua Ya os explico ahora cuando llegue Porque creo que se va a comer un disparo, ah no, esto es a prisión, perdón Perdón, perdón, es más al sur el búnker Pero bueno, por ahí suele haber gente también Vamos a peinar un poco Continúa Un puntito negro desplazándose en el tráneo, muy inteligente por mi parte Pero es que no me apetece cruzar ahora el otro lado de la montaña Pero era cubierto Ya que... Esa es la cosa fea Hay zombies abajo, y luego hay gente Bueno, este tembleque es el de la nieve Mira ahí, dos survivors Vamos a cojonar a los zombie Creo que son tres Los he perdido de vista Pero bueno Van en dirección contraria a la que voy yo Y con este parking solo no les daría Aparte es absurdo Combatir por combatir Acordaos de la subraveacal Y parte 14 Que no siempre combatir es lo más sensato Mira, ahí está Vamos a cojonarles un poco No va a haber de mucho Estarán a... No sé, 600 metros Es que va a ser Pegar un tiro por... Pegar Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está El bandito de alca Ahora falta que ellos tengan una térmica y me maten Venga, aguanta un poco Voy a hacerme una hoguerilla Para entrar un poco en calor Voy a tener que rologuear Además ¿What? No Bueno, voy a hacer aquí Porque paso de... Paso muchísimo Pero muchísimo Muchísimo de... De hacerla en una zona más descubierta Bueno, justo la te pones bien Pues voy a coger... No, no está bien Ya no veo la hoguera Qué bien Qué inteligente por mi parte Muy, muy, muy Aquí está Hoguera 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 ¿Quieres dejarte encender? Bueno, pues nada Me tendré que coger más madera Voy a coger dos leños Acá hay un pelín de lag Y voy a pasar por la base militar grande Antes de... De venir para acá Me iría sabiendo hacer la hoguera Ah, sí No sé por qué va el servidor tan tirado Otra hoguera bugueada No me jodas No creo que hay tanto lag Entre... Que procesa la hoguera Y me deja darme calor Puedo pasar un rato Aquí intentando Vamos a probar por última vez Una zona más Pero bueno, ya me tengo que ir Voy a esperar a que me dé la madera Y me voy Vale, vámonos de aquí Vale, vámonos de aquí La toolbox Nunca está de más Bueno, ¿cuánta gente ha palmado otra vez? Coño Yo no sé qué están haciendo Pero cuidado Bueno Ya por fin me dejó Vamos a darle calorcito Siéntate, hombre Tienes frío, eh, guapetón Bueno, antecima la hoguera Que total, como no te vas a quemar Barbacoa de serpiente Barbacoa de serpiente Barbacoa de serpiente Barbacoa de serpiente Y ahora Voy a echar un vistazo Ahora que no pienso A ver si encuentro un hitback Paso de la munición Pero un kilo Solo hemos muerto Qué bien Encontro lo que quería No Pero qué haces No, 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 no Eh, eh Devuélveme mi arma, Gaylord Venga, rápido Rápido Venga, rápido Venga, zombies No me trolear Que me tengo que ir A ver si este tío Por un caso Ha llevado un mapa Mira, DMR Mira, morfina Joder Puta No he llevado un mapa Otro M4 Aquí han venido varios, eh No ha venido solo uno Falta demasiada munición Así que tengo que tener Cuidadito arriba Por si acaso Nunca viene mal Nunca está de sobra Voy a echar un Oye, pero qué te pasa Que no apuntas hacia arriba Ahí Vale Zonas lootables Por ahí abajo Hay una minibase O sea, bueno Es una base grande esto La más interesante A mi gusto Es ese edificio Es un edificio A hacerle un quiebro a los zombies Mientras rápido Que no quiero estar mucho Por aquí No, bien Vamos a buscar A ver si hago interés No sé hasta qué punto Estará bien hecho Este mapa Ya que aquí no me debe Bajar la temperatura Pero bueno No voy a tentar Mucho la suerte Esto me da a mí Que está looteado Pero está atrás La esmorfina Que está va para la mochila Pero ya Bueno Pues parece ser que no Puedo subir arriba Pero es raro Que ya parezca algo interesante Malo Acabo de escuchar Un zombie gemir La dirección que tengo que ir Es esa Más o menos Segundo Bueno Estamos aquí Voy a revisar algo Más rápidamente A ver si no es mi muerte Parte de esta zona Tiene loot A retorcer Está todo lootadísimo Bueno Otro hitpack Menos de una piedra No sé Venga Me da igual No sé Nego que he hecho Y tan Y tan looteado Colega Y tan looteado Voy a comprobar que no había aparecido por ahí Que Mick se encontró Unas tiradas por el suelo Y no me quiero arriesgar mucho más Porque ese infiel Poco hay tiempo Parece que lleva ahí Y Bueno Puede ser de los chicos Que estén campeando El asunto este Acaba de dar un flash Pensando que había Había un tío Hasta luego Voy a directo A Objeto Hola Bueno Vamos a darle una advertencia Y no sé por qué te tiras el suelo O sea Perdón No sé por qué te levantas ¿Qué cojones hace? ¿Pero por qué te levantas? Puto retrasado Ya sé que es cuesta y tal Pero Bueno Tendré que ser de rodillas Vale Voy a volver a trackear Al amigo Venga Oye por favor Oye Vale Hay un cadáver Ahí está Justo Que debería ser A ver si por la No sé si le podría atinar Con el S50 aquí No voy a mover nada Al ratón No Sí Le veo la cabeza Pero darle un tiro Voy a darle una advertencia Es que bueno Le voy a dar cojones con esto No me debe creer Bueno Disparar Si le doy bien Y si no A ver Una Le he pasado el tiro muy cerca Y no es un cadáver Eso ya te lo digo yo Bueno Me lo voy a tener que cargar A ver Que puto A ver Vamos a probar A ver Hay unas pequeñas pautas Donde para A ver si la Engancho Uno menos Es muy cerrado Lo que estoy haciendo Pero bueno Me quedan dos tiros Así que Bueno Bueno Ok 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 ¡Suscríbete! 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 Así que vamos a ir con calma. Vamos a ver si cazo al siguiente. Parece ser que no me creo. No podemos estar muy lejos. Vamos a ver si cazo al siguiente y no lo voy a dar sin disparo de advertencia, evidentemente, porque no me queda munición. Otro beso. No podemos estar lejos para estar disparando con un M4. Con calma vamos a ir penando la zona. No sabe tirar toda la zona con calma. No tengo ninguna prisa de entrar. Y aparte es combate. Relativamente es emocionante. No sé combate que a mí más me gusta. A ver. Hay mucha zombi. No. 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 Zombis. No pueden estar muy lejos, a ver. ы Kyle. No lo vamos a negar, o no lo sé. Si están ahí campeados me joden, porque la térmica no me permite ver. Al menos ya no tengo parkinson. Ya tendré que ir a la otra montaña rodeando. Unasptimございます? Unasptimadas. 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 Ufff... Perdón el silencio, pero me estoy intentando concentrar. Por eso estos tíos están acampados en industrial fijo. Ah, se ha hecho el vistazo por aquí. Y aquí no veo zombies. Voy a ir a ese bosque en continuo. Espero que la suerte me siga sonriendo al menos hasta llegar ahí. Tendré que cambiar al S50 y a probar por otros métodos. Y bueno, os voy a dar arrepentimiento porque estoy usando el S50 en tropica y muchas veces por ir a armas inferiores. No es que me vaya a quedar con él. De hecho estuve a punto de cambiarlo por el DMR. Pero ya el tener en plan venir aquí me va a hacer falta. Así tengo que ir tratando el armamento según. Si voy a, por ejemplo, a Borkuta con un DMR o algo así me valdría para peinar desde fuera. Pero esto que es una puta ladera donde pueda haber mil ratas... Y yo a estos chicos no me fío. Creo que es evidente. Bueno. Hostia. Hay que haber un ciclo más guapo, ¿no? Pfff, basura. Estos de ellos. Seguro. Son demasiados, yo creo, para haber venido aquí de paseo. ¿Estás? A la zona donde me rodean ellos es por esta. He bajado demasiado, tengo que ganar altura, sé que voy a retroceder un poco y ganar un alto para poder peinar bien. Demasiada vegetación para que los pueda cazar con este trasto. Ya se empieza desde noche. Hombre, me permite usar la nocturna de la térmica, pero bueno. Ya se va a llevar eso. Ya se va. No hay nadie, eh. Putas mentiras eso. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Vamos a empezar a movernos ágiles que la noche cae y toca subir el brillo de la gama. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Vale, es muy cerca de mí. Y yo estoy en medio de un fuego cruzado en no sé cuántos lados. Con calma. Sí me ha parecido haber un registro térmico por aquí. No me la quiero jugar. Bueno, habrá que pelear por esa entrada. Me está empezando a cansar de andar de una forma tan gay lord. Vale, he cogido el camión. Ahí hay uno. He visto la cabeza antes. Vale, he cogido el camión. Vale, he cogido el camión. Bueno, ahí me ha muerto uno. ¿Dol? Bueno, uno menos. Hostia, saturos, tío. Estoy muerti... Sí, estaba muertísimo. No lo sabía. Esta es una colina alta. No va a ser tan fácil para matarme. Voy a morir. 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 Pues nada, ha sido una cruenta batalla. Ha estado bien lidiada, pero era mucho para mí. Vamos a reaparecer. Me habrá matado un Chuck Norris o algún colega de este. Pero bueno, no pasa nada. Ha estado bien. Me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado. Me ha gustado. Me ha gustado el hecho de tener que haber usado esta red más. Pero bueno, mira si me la has quitado encima. Y veremos el búnker en otro episodio. Ya que estoy desgastado ahora. Y bueno, me he divertido, me he divertido. Me ha gustado, me ha gustado. Me ha gustado. La pega, lo de siempre, la impaciencia al final. Me ha hecho morir. Y bueno, tres episodios, dos de ellos y morir. Yo creo que ha sido récord. Tres bajas, que bueno, no es que hago. Que me siento orgulloso. No obstante, como habéis visto, he intentado ir de colega, no han creído y he entrado en combate. Solo que se tenía que meter el cabronazo este y su equipo por tercer bando. No obstante, no pasa nada. Un saludo, Saturos, que seguramente lo veas. A ver dónde nacemos. Es que lo sabía. Es que sabía que ese puto DMR estaba muy alto. O sea, DMR estaba en altura. Es que, fijo. Y me apuesto, no sé que me apuesto a que es Juxus. No me apuesto a finalizar. Información.